Bueno, hay dudas sobre la de doble militancia, yo entiendo, en el momento que estaban hablando yo salí a la entrevista, pero creo que ese es como el argumento principal. ¿Y cómo funciona ahora la mecánica? ¿Vuelve a la asamblea cantonal y ahí lo pueden volver a ratificar nuevamente? Viene a la asamblea nacional. Directamente, ya no pasa cantonal. No, entonces se presentan nóminas a la asamblea nacional.